Música 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 Me despiendo, pero la oportunidad no te la da nunca, loco, no te la da nunca la oportunidad, loco. Y si querés, querés subir, te pisa y te tirás para abajo, loco, es así. Eso no es nada, vos andas a la provincia. De la matanza, llena de bolivianos, paraguayos, chilenos, no sé si hay otro argentino por ahí dando vuelta. Están copando nada, amigos, están copando la Argentina, loco. Los argentinos, vos fijate que le juegan en España, lo que pueden, vuelan de acá. Pero, imagínate que la Argentina es una buena semana nuestra, a mí. Muchos extranjeros, mucho, mucho, mucho. Vos te ibas a la capital federal y todo, hay que entrar al Perú, loco, todo peruano, o sea. ¿Cuándo casa? ¿Qué casa? Yo no me animaría a vivir a poder entrar y poner a vivir ahí, no, yo no me animaría. Ellos vienen, vienen, se meten con toda la familia y todo, y bueno, se están en casa y todo. Nada lo ven que andan con su auto metiendo ya en la cochera porque tiene cochera en la casa. Y yo mismo trabajan ahí adentro, porque ellos mismos trabajan. Yo no tengo ningún plan social. Nada. Yo tengo una capacidad a la vista que yo quiera dar a la que sea aquí. Yo creo que esto ni miran para el costado. ¿La de la municipalidad? Sí. Yo tengo. A mí me dieron porque yo la pelié por este... ¿Y el monto cuánto es? De 65 pistas. Por una criatura de 65 pistas. No digamos que desconocemos todo porque los políticos tiran el astillo y se agarran la otra. Siempre fue así. Esto me lo dieron el Rafael Castillo. No vamos ahí a hablar con un asistente. No, no vayamos. No vayamos. Por lo cual, si lo van a tener que estar amigo. Yo creo que sí. Por lo menos, sacarse esa duda a ver qué le dice. Te da más vergüenza a vos que te acosa. Sí, es verdad. Te voy a hablar con la persona y decís, mirá cómo me trata este espelotipo. Yo no decía nada, no me soluciona nada. Es lo que te dice, fíjese ahí. Vamos a comer sana con el problema que tienen. A ver, no. ¿Eh? ¿Cómo es? No, 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 no. No se puede hacer por ahí. Esa cosa. ¿Cómo es que? 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 No tiene un corazón de nada. ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? Bueno. Ese es el tema. Yo mañana voy a ir con ellos. Vamos a sentar ahí. Pero ojalá que no se entró y sentáis y así podamos hablar. Yo me levanto y porque... Ay,uchín, que señuelo. Muchas gracias por todo. ¡A ti,chen vuelo! Hola, si... Hola. Hola. Gracias por ver el video